Alrededor de las 8 de la mañana que vengo yo a abrir mi negocio, abro la puerta, entro como todos los días, normal, y me doy con que me faltaba una radio que tenía acá, que era para uso de acá personal, una radio chica, entonces ahí me doy cuenta de que me habían entrado a robar, entonces observo bien y me faltaban unos bolsos, de esos bolsos que tienen las abuelas para ir al supermercado, me faltaban unos bolsos, algo de mercadería de los estantes, me voy atrás, me faltaban jaulas para canarios, jaulas para otro tipo de pájaros, entonces no sabía por dónde habían salido o cómo habían entrado, porque trataba todo con llave, y me doy con que la habían violado a la reja de afuera, le habían sacado los tornillos, y ahí me doy cuenta por dónde sacan las cosas, y el día anterior andaban dos o tres muchachos que más o menos pasaban, vienen, o sea que, más o menos sí. Por el lugar donde ingresaron, tienen que ser una persona de contextura física pequeña, porque es un lugar muy chico. Claro, sí, más o menos, y tiene 40, la abertura es de 40 por 50, más o menos, o sea que es chica, sí. ¿Le robaron dinero en efectivo también? Sí, también robaron dinero en efectivo, no mucha cantidad, pero es mucho sacrificio lo que yo tengo ahí. ¿Se puede saber cuánto? Hice unos 3.000, 4.000 pesos. Bien. ¿Es una zona insegura, donde está ubicada este comercio? Sí, insegura, sin luz, poca luz, poca luz en la avenida, poca luz en la calle interna esta, y acá los vecinos más o menos nos vamos cuidando, pero la policía no pasa nunca, cada vez que pasa, pasa por la avenida y siempre van a 50, 60 por hora, o sea que nunca, no andan más o menos vigilando los comercios, porque incluso acá hay una despensa, a la vuelta hay dos o tres, y bueno, pero la inseguridad está todos los días, está todos los días.